Oaxaca es tierra de fiesta y sin duda en San Antonino Castillo Velasco podemos disfrutar de toda esta fiesta que conllevan los compromisos sociales tales como los lazos matrimoniales que aquí en San Antonino se les conoce como los famosos fandangos donde la bebida, la comida se disfruta y donde también se tiene un buen vestir en estas fiestas tradicionales. Diana, tú tienes algo que decirnos, ¿cómo vestir en estos días de fiesta aquí en Oaxaca? Pues para todos aquellos que deseen estrenar José Luis yo los invito para que vayan y conozcan parte de las creaciones de Mane Alta Costura, recuerden que ellos hacen diseños textiles exclusivos y diseñados de manera 100% artesanal, ellos les ofrecen también las últimas tendencias de moda en diseños como para vestidos de noche, de 15 años, de cóctel y también para vestidos de novia. Recuerden agendar su cita a través del teléfono 51 510 35 o visitarlos allá en la ciudad de Oaxaca en Belisario Domínguez 826 Letra A. José Luis. Y para hablar de las fiestas, de estas fiestas oaxaqueñas, vamos a platicar con el cronista de San Antonino Castillo Velasco, el señor Carlos Burguet Aguilar, quien nos platicó de todas estas fiestas, pero además enfatizó un poquito más acerca de los fandangos, las bodas que se viven aquí en San Antonino Castillo Velasco. Vamos con él. Yo soy José Luis Pérez Cruz y me da mucho gusto que estén con nosotros para platicar con un personaje que conoce todo sobre tradición y sobre la historia de este lugar hermoso. Y saludo esta tarde al señor Carlos Burguet Aguilar, el cronista de aquí de San Antonino Castillo Velasco. Y vamos a platicar un poco sobre la historia, la tradición que guarda San Antonino Castillo Velasco y la tradición que hemos reflejado muchas veces en los compromisos sociales. Así es José Luis, antes buenos días a este canal, al auditorio del canal de televisión. Efectivamente San Antonino se ha caracterizado porque es un pueblo originario. aquí se ha dicho esa palabra boda, nosotros decimos fandango, fandango, es muy tradicional el fandango aquí en San Antonino porque es original, es originario, ¿verdad? Como hablábamos antes de entrar al aire, había una persona caracterizada que era el que coordinaba los fandangos. y nosotros en español se dice chogol, pero en zapoteco se dice migul, a ese señor lo van a ver los papás para que va a pedir la mano de la novia desde el inicio, va a tocar las puertas. Aquí se acostumbraba a pedir a la novia en un domingo una fiesta importante dentro de la comunidad. Y bueno, también le preguntábamos sobre quién es actualmente el chogol. Es una persona caracterizada de aquí de la comunidad, podíamos hablar casi de una conducta intachable, ¿no? Porque no cualquier persona puede ser chogol, tiene que ser un hombre recto. ¿Actualmente qué tan frecuente es en San Antonino llevar a cabo este fandango, hacer una boda tradicional? Efectivamente, los fandangos todavía se realizan como antes, ¿verdad? Aunque también, como dice José Luis, ha variado bastante, ¿no? Ha dado un sesgo de 180 grados, porque en aquel entonces la novia tenía que saber hacer la comida, tenía que saber lavar la ropa, tenía que saber hacer las tortillas. ¿Por qué? Porque se iba a dedicar al hogar y el hombre al campo, ¿verdad? Esa era la costumbre aquí en la comunidad. Ahorita ya cambió bastante porque pues la mayoría ya son profesionistas. Ahora también ya se puede, ya puede ir el novio a pedir a la muchacha, ya parió bastante. Todavía la novia en el lunes del fandango, se casan domingo por la iglesia y el lunes de fandango todavía van para que la novia haga el atole, el atole. Para que a las 8 de la mañana ya llegan los padrinos, llegan los papás de la novia, los papás del novio y todos a bailar el jarabe del atole y en ese transcurso, en ese lapso de estar bailando el jarabe, salía la novia con el novio, el novio llevaba el jarro, jarro de barro verde grande y la novia con las tazas y el novio lo echó y repartía primero a los papás del novio y de la novia, después a los padrinos y así va en fila a todos los invitados y los señores que reparten el poleo, se les dice en zapoteco, yuj, quiere decir hombre fuerte, que van a traer el poleo desde viernes, llegan con el poleo para la fiesta del domingo y son los que están repartiendo el poleo a todos los que están bailando y la novia repartiendo el poleo. ¿Qué rituales lleva el fandango aquí en San Antonino Castillo Velasco? Los rituales son variados José Luis, son variados primero los papás de la novia, cuando ya se pidió a la novia, cuando ya avanzó el proceso, ya se acerca la fecha y los papás hacen las fiestas los sábados, que nosotros le decimos despedida de soltera, bueno, lo hacen los sábados en la casa de la novia, entonces el papá invita a todos sus familiares, sus compadres, pero lo más importante aquí es que invita a los padrinos de la novia, al padrino de bautizo, ya iban el sábado, el sábado terminaba la fiesta y el domingo era en la casa de la novia, pero los invitados seguían, se siguen en la casa de la novia, ahí con todas las amistades, nada más los papás se van a la casa del novio para que ahí los atienden, les dan de comer, ahí se festeja toda la casa de la novia. Y ya el papá le dice al chagol que al otro día lunes que los espera en la casa de los papás de la novia para ir a traer la dote, o la dote como decíamos, aquí antes decían el bien, pero ahora es dote, ¿no? Y entonces ya como a las dos de la tarde ya los papás del novio preparan ahí del novio para ir todo el contingente, todos los invitados con banda de música y toda la gente caminando a la casa de la novia a traer la dote. Sin duda esto da una celebración muy grande, un pandango aquí en San Antonio, Casillo Velasco. Don Carlos, quisiera que nos dijera muy rápidamente cuáles son las principales fiestas, las fechas de las fiestas que se celebran a través de la iglesia que se lleven aquí en San Antonio. Mira que ahorita está tomando mucho auge precisamente lo que usted acaba de decir José Luis, las fiestas de Semana Santa que inicia con el Domingo de Ramos. Aquí se hacen grandes, ¿no? Tiene una tradición muy bonita desde hace muchísimos años, ya que en la iglesia se celebra el Domingo de Ramos con el Salvador, que es el personaje de Jesús que se va al panteón que está al lado poniente del pueblo y ahí toda la feligresía católica de San Antonio le lleva presentes, le lleva regalos, dándole gracias a Dios por la cosecha, por todos los bienes recibidos, se lo llevan como ofrenda, como diezmo que le dice la iglesia y ya de ahí se vienen en procesión al templo, se celebra la misa, después se venden todos esos obsequios a la gente en beneficio de la parroquia. Vamos a hablar de otro rápidamente, de la fiesta patronal de la comunidad de San Antonio, también se hacen grandes, con calendas, con cuetes, con misas, con las fichas de campana. Invitamos a todo el turismo, a todo el auditorio de este canal de televisión para que nos visiten y conozcan lo que es la cultura, lo que es la tradición de un pueblo zapoteca como lo es San Antonio Castillo de Lazo. Pues don Carlos, ha sido un placer platicar con usted, ojalá que próximamente podamos seguirlo haciendo a través de MBM, ya que hay muchas cosas que decir de San Antonio Castillo de Lazo. Claro que sí José Luis, los esperamos a todos. Pues continuamos en este recorrido por San Antonio, les invito a que no se despeguen de su televisión. Y después de ver esta cápsula con el cronista de aquí de San Antonio Castillo Velasco, pudimos conocer un poco más de la tradición y de la historia que avala una comunidad hermosa de los valles centrales de Oaxaca. Pero antes de despedirnos de este maravilloso programa desde San Antonio Castillo Velasco, vamos a hacerles algunos consejos de nuestros patrocinadores, Diana. Exactamente, José Luis, y para todas aquellas personas que vienen a Oaxaca de visita, también los invitamos para que vayan y degusten de estas deliciosas tlayudas, tlayudas El Negro, y recuerden que ellos cuentan con una gran variedad de tostadas, flautas, tortas y por supuesto también las tradicionales tlayudas de taza, josecina y chorizo. Y lo más importante y lo más delicioso de todo esto es que si no te gusta, simple y sencillamente, José Luis, no pagas ni un solo peso. Así es, Diana. Y bueno, también yo quiero hacerles una recomendación. Si ustedes se están buscando pues dónde invertir su dinero, ahorrar, pues acérquense a la familia de Acreimex, quienes tienen pues los mejores productos de inversión, ahorro y crédito. Cada uno personalizado para usted. Recuerde que ellos cuentan con 130 mil socios con 45 sucursales en ocho estados del país. Recuerde que Acreimex busca el desarrollo económico de sus agremiados. Usted puede visitar pues su cooperativa más cercana, la cual está en la ciudad de Oaxaca, en Valerio Trujano 508. Y recuerde que la cooperativa Acreimex le da servicio y sobre todo calidez humana. Y José Luis, bueno, pues de esta manera nosotros nos despedimos, no sin antes también agradecerle a todas las personas por haber estado en sintonía con nosotros a través de MBM Televisión. Recuerden también seguirnos y revivir toda esta programación a través de YouTube. Nos encuentra como MBM Televisión. Y por supuesto también agradecemos las facilidades a todas las autoridades, ¿no? Por permitirnos estar en estos bellos municipios. También al equipo técnico, a nuestro productor, también a nuestro camarógrafo, a nuestro chofer, también a Chuy que nos anduvo, bueno, pues llevando a todos esos maravillosos lugares. Sin duda una maravillosa experiencia el poder llevar para usted pues cada una de estas poblaciones que nos enorgullece como oaxaqueños. Yo soy José Luis Pérez Cruz y mi compañera Diana Hernández tuvimos el gusto de estar con ustedes en estos recorridos por lo maravilloso que es Oaxaca. Nos vemos hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.